La sociedad está muy violenta, muy violenta, y esto sería una locura. Miguel Zaredi es secretario de Planificación Operativa de La Matanza, donde está Leila Yanni militando del gobierno, intentando generar apoyo a la libre portación de armas. Miguel, bienvenido. Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, un gustazo charla con vos. Igualmente, igualmente. Bueno, ¿qué pensás de esta campaña de Leila Yanni? Un irresponsable permanente, ¿no? Porque se puede hacer campaña de afuera, como hace Leila Yanni, Arieto. Viste que La Matanza mandan a todos a hacer campaña de alguna manera. Bueno, al DIPI ya se lo sacaron de encima. Claro, al DIPI hoy se lo sacaron de encima, exactamente. De paso, te agradezco por tus palabras hace un tiempo, con respecto a nuestro intendente, porque son verdad, y son muy valiosas, y felicito por tu valentía. Gracias. Porque esta doble vara permanente, que estamos siendo sometidos generalmente en La Matanza, casos muy helados como el tuyo lo recogen, así que te lo agradezco especialmente. En este caso, bueno, nos mandan funcionarias como Leila Yanni, como Arieto, hablando de libre portación de armas. ¿Vos te imaginás lo que significa eso en el incremento de accidentes domésticos, en el incremento de homicidios emocionales, cómo sube la tasa de suicidios letales, en los casos que hay armas en las casas, cómo agrava los conflictos entre los vecinos, cómo agrava los incidentes de tránsito, inclusive los problemas familiares que se transforman en tragedias, Pablo. Es decir, todo lo que estoy mencionando son casos, más la violencia en las escuelas, los chicos que van con armas en las escuelas, lo que ha pasado en Estados Unidos, y por eso ellos están muy pendientes de esa situación, pese a Trump y pese a todo. Esta es la verdad, digamos, de la irresponsabilidad de hablar hoy, en esta situación económica y social, y de gobierno, de armar a la gente... ¿Por qué crees que lo hacen, Miguel? ¿Por qué crees que hacen esto? Porque hacen medidas de efecto, de una forma irresponsable, permanente, para posicionarse en un distrito que es muy adverso. En la matanza, Millet y ellos ocupan el último escaño en materia de encuestas muy lejos, muy lejos del peronismo y del gobierno. Entonces, la forma que creen, además de venir de afuera, de venir de cualquier lado, sin conocer el territorio, sin saber lo que efectivamente pasa, aparte de eso, piensan posicionarte y ser candidatas con este tipo de medidas. Pero además es bien equivocado. ¿A quién crea? ¿A quién quieren engañar? Tener un arma en tu casa no te da mejor seguridad pública, no va a estar más seguro la matanza si cada ciudadano tiene un arma en su casa. Va a ser una locura. Al contrario, más violento y más letal. Lo que pasa es que ellos en general, todos los que van a hacer campaña a la matanza, no están solamente en contra de Fernando Espinosa, Verónica Magalho, o el peronismo. Ellos están en contra de determinados valores y de cosas que tiene la gente nuestra en el caso de la matanza. Ellos cuando hablan de trabajo y de economía están en contra de las pymes. Nosotros tenemos más de 7.000. Cuando hablan de la población están siempre en contra de los inmigrantes, de la gente que viene, que puebla nuestra tierra, y que construye su casita, y que llega a tener su terreno, y forma su familia. Ellos están en contra de la educación universal y gratuita de la Universidad de la Matanza o del CUI. Ellos están en contra de la familia numerosa, como habla Esparte, que está en contra de los chicos, adolescentes, de la familia numerosa. Ellos cuando hablan no hacen campaña simplemente contra Fernando, contra Verónica, contra Perónimo. Siempre terminan haciendo campaña contra nuestra gente. Contra los sectores populares. Odian los sectores populares. Así como odian a los pobres, a los inmigrantes, a las pymes, a las familias numerosas, odian la igualdad que les puede dar el polo tecnológico en la Universidad de la Matanza. Esta es la verdad. Y hoy es muy difícil esto explicarlo, porque cuando uno habla de valores, todos dicen, uy, de valores. Sí, son valores. La gente de la Matanza tiene valores humanos, valores familiares, la respeto. y aquellos que no entienden algún tipo de valores como tiene la gente más humilde y más necesitada pero con profundos valores en la Matanza. Porque ellos todo lo miden en intereses, Pablo. Nunca se miden valores. Totalmente, Miguel. Mira, el otro día hablando justo por este tema de Pinamar, del ataque clasista y racista, me contaban un hecho de un vecino que le empezó a sonar la alarma del auto. Pasó un policía civil y le tocó la puerta para, bueno, alertarlo que estaba su auto sonando, la alarma, y ver si necesitaba ayuda. El tipo le contestó de atrás de la puerta con un balazo y el balazo le atravesó la cara, lo dejó destrozado al policía civil. Mira lo que es tener armas, que cualquier loquito tenga un arma en la casa. Las cosas que pueden llegar a pasar. Tu compañero recién decía el caso del golfista de Pinamar. Eso que se gritaban en un barrio, en un barrio, en otro, desaforado. Ellos han llevado un clima político y a una metodología de violencia y de agresividad en las redes, en la vida virtual. Que ese clima de amenaza y hostigamiento después traspasa las redes. Imaginate si eso llega en materia de armas a la calle. Es una irresponsabilidad a la ley de aquí, a la locura total. Permanente. Con tal de posicionarse en una encuesta son muy responsables. Clarísimo, Miguel. Gracias. Seguimos muy atentos a la evolución de todo esto. Un abrazo grande. Un abrazo, Pablo. Gracias. Chao. Miguel Saredi, Secretario de Planificación Operativa de La Matanza 742.